¡Suscríbete al canal! ¡Ahora me toca a mí matar a los monstruos! Ya conocieron a mi hermana, mi hermana es muy ruda, hasta para abrazar a mí. Bueno, eso es todo. Vamos por aquellos monstruos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego los salvajes entran. Ahorita es de día y no hay salvajes ni si hay, a lo mejor están dormidos. Ahorita es de día y no hay salvajes ni si hay. Ahorita es de día y no hay salvajes ni si hay, a lo mejor están dormidos. Ahorita es de día y no hay salvajes ni si hay. Ahorita es de día y no hay salvajes ni si hay salvajes ni si hay salvajes ni si hay salvajes ni si hay salvajes. Ahorita es de día y no hay salvajes. Ahorita es de día. Ahorita es de día y no hay salvajes ni si hay salvajes ni si hay salvajes ni si hay salvajes ni si hay salvajes. Ahorita es la de las soldas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La casa de mi amigo Gustavo Aunque también tengo mi casa Que es esta Pero tengo que ir a la casa de Gustavo Porque tengo que Echarle ojo Porque es el lugar Esa es la casa de Gustavo ¿Le está ya? Porque es una casa de Gustavo Que es en la casa de Gustavo Esa es la casa de Gustavo Es una casa de Gustavo De la casa de Gustavo ¿Ej? ¿Poro a menos? Y ahorita le pongo a mi casa Puerta Pongo a mi casa 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 Pongo a mi casa